Flash, foto. Flash. 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 Vámonos. Vámonos. Vámonos por favor. Compañeros. ¿Cuál? Este. ¿Este? ¿A ti? ¿Todo bien, sí? Este. Ya me lo puedo llevar. Gracias. ¿Cuál? ¿Las demás desde el centro? Ahí está. Ahí está. Ricardo, a la izquierda, por favor. Ricardo, no hay obra. Acá está en vivo. De lado. De otro lado a la derecha, Ricardo. Ricardo, ven hasta la izquierda, Argentina. De este lado. De este lado. De arriba, por favor. De arriba, por favor. Gracias.